Amigos, el día de hoy estamos iniciando la ruta All Access y nos encontramos con nada más y nada menos que un gran club, el club Armin Colts. ¿Y si hay ambiente o no hay ambiente, muchachos? Vean, la verdad es que estoy emocionada porque aquí me acompaña mi amigo, el presidente de este gran club. Bienvenido, ¿cómo estás, Larry? Bien. Bien, muy bien. ¿Quién nos acompaña aquí a tu izquierda a esta preciosura? Es mi niña. Ay, ¿cómo te llamas? Mariana. Mariana, ¿y te gusta venir con papi? ¿Te diviertes aquí? Bueno, acá tenemos a muchísima gente ambientada, ¿cómo están? ¿Tú nombre, amigo? Diego. Diego, acá. Enrique. El Willy. Díganme, por favor, ¿cuánto tiempo tienen viniendo aquí? Como tres meses, cuatro más o menos. ¿Y qué carro trae? Una Golf 88. ¿Tú? Yo un Pointer 2002. ¿De este lado tenemos? Ah, y al de los ojos verdes, ¿cómo te llamas? Saúl. Saúl, ¿te van a pegar? ¿Por qué te van a sacar a mí? ¿Y de este lado? Me conoce como el Cholo. Cholo, ¿y por qué te dicen así? Eres el más desmadroso, ¿verdad? Sí, fácil. ¡Véanle la cara! No puedes con ella. De este lado aquí tengo al muchacho de rojo. Jonathan. Jonathan, ¿quién más? Marcos. Marcos, ¿qué es lo que más te gusta, Marcos, de venir? Vente para acá. De venir aquí al club. Pues el cotorreo, el ambiente familiar, todo tranquilo. Bueno, a gusto nos la posebamos. A mí... ¿Aquí conseguiste pareja? No, todavía no, pero en eso andamos. Nosotros sabemos, muchachos, que hay muchísimos integrantes hombres aquí. El género masculino reina. Pero, pues obviamente, me habías dicho que no... Me habían dicho aquí los presidentes que no hay integrantes mujeres oficiales. Pero me contó un pajarito que si hay una extraoficial. Ah, no, sí, mi esposa ya sabe manejar. A ver, a ver, vamos a pasarnos por acá. A ver, nos vamos a pasar con la que manda, ¿sí o no, Sandy? Así es. Así es. Tu nombre, Sandra, para toda la gente, Sandy, para los amigos, ¿verdad? Para los amigos, así es. Cuéntame, por favor, de qué estamos hablando. ¿Por qué tú eres la que manda? Porque yo soy la que trae el carro. Ah, entonces, ven, por favor, déjame, explícale, déjame entender a toda la gente que tú eres el que pagas y ella es la que disfruta, ¿o no? Ah, sí, claro, yo pago, ella descompone el carro y yo lo pago. La gasolina va por mi cuenta. Esos son los hombres, necesitamos más de esos, ¿verdad? Claro que sí, así es. Oye, y también platican a la gente, obvio, es estándar tu carro, ¿sí o no? Es estándar. ¿Qué estás manejando? Un Atlántico. Un Atlántico, ¿qué año? 84. Muchachas, este es un honor contar con una belleza que sepa manejar, inteligente, bonita. Y aparte, estándar, por favor, Sandra, de mi equipo. Muy bien, felicidades. Y acá atrás hay un chiquitín, un chiquitín, ¿cómo te llamas? Diego. Diego, ¿y qué andas haciendo acá? ¿A quién vienes acompañándote? Con mi hermano. ¿Con tu hermano dónde está? Al número. Ah, ya enseñándole el mal camino. Sí o no, que me sigan mi ejemplo, ¿no? Sí o no. Ya luego, luego el desorden, ¿no? ¿Qué más te gusta de acompañarlo? Pues el cotorreo. Oye, ¿pero no te gusta ir más a las bicicletas con los niños a jugar, este, bebe leche o algo así? No, más de carros. ¿Qué te gusta? Los carros. Acá de este lado, últimos nombres, por favor. Julio. Edgar. Edgar. ¿Y qué es lo que caracteriza a este club, por favor? Pues más que nada la hermandad que hay entre todos, todos nos apoyamos. ¿Saben qué es lo que más me gusta? La convivencia. Aquí ya están armando la carnita asada, ¿no? Ay, 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 y ahorita ya estamos preparando para ahorita echarnos una cenita. Una cenita, ya me están convenciendo de que nos quedemos, ¿o no, muchachos? Fabián, ¿cómo ves? ¿Qué va a ver? El menú de hoy, por favor, chef. Carne asada, arrachera, quesadillas, frijolitos de la olla, todo de caché. Híjoles, muchachos, me voy a tener que ir a ayudarles a preparar, a prender el carbón y a preparar, picar la salsa. Nosotros continuamos aquí desde la sede oficial de los Army Balls, que estamos aquí. Se reúnen todos los viernes. Afuera del mercado del campesino y el ambiente del club se escucha así. Continuamos en la ruta All Access. ¡Suscríbete al canal!